Hola amigos, hoy estamos aquí en la grata compañía, vamos a estar a hablar con Santiago Arango. Santiago Arango es el dueño de un emprendimiento campeón de orquídeas, él tiene un negocio que se llama Culto Orquídeas, después Santi les da toda la dirección, pero lo importante es que Santiago montó un stand en la exposición que vamos a hacer ahora el 8, 9 y 10 de diciembre en Casaflora. Casaflora queda, para que se ubiquen fácilmente, al lado de Rigo, o sea, casi muy cerca del aeropuerto, a 100 metros de donde Rigo, vía hacia la zona franca. Vamos a hacer una exposición, Alma del Bosque, con todos sus estudiantes, vamos a tener una exhibición de por ahí alrededor de unas 300 a 500 plantas, súper bien, de muy buena calidad, y alrededor de la exposición van a ver unos stand comerciales, y el más importante de los que yo más les quiero mostrar es Culto Orquídeas, ya que Santiago es un profesional en el tema, y donde está todos los lunes, acompañándonos en Alma del Bosque, haciendo parte del equipo técnico de Alma del Bosque, resembrando, embarando, haciendo todo lo que tiene que hacer. Santiago es una persona supremamente inquieta, y les cuento que estamos rodeados de estas plantas, que va a exponer y a mostrar, a vender en el stand de culto, y esto es uno de una pequeña muestra de todo lo que nos va a mostrar Santiago, y preguntemos, pues primero Santiago, invitado, muy bienvenido a este show, para mostrar todo lo que haces, y cuéntanos, ¿qué vas a vender en tu stand? Bueno Daniel, estamos todos muy contentos por la Feria de Casaflora, muy contentos de que estén aquí, lo veníamos planeando desde hace tiempo, una feria importante del Oriente Antioqueño, y ojalá esto se vuelva algo recurrente todos los años, la mayoría de los cultivadores de orquídeas están en el Oriente Antioqueño, y la mayoría de clientes de Culto Orquídeas están aquí, entonces es algo supremamente bueno que tengamos esta oportunidad, es una época en donde no hay exposiciones nacionales en ninguna parte de Colombia, entonces es bueno tener como la última exposición del año, y que se vuelva algo pues recurrente, aquí pueden ver algunas de las orquídeas que vamos a tener para la venta en Casaflora, obviamente esto es pues una muestra muy pequeña, de cada variedad vamos a tener alrededor de 20 plantas, para que la gente se antoje, para que la gente las vea, ¿De dónde vienen? ¿De dónde conseguís este material vegetal o mensaje? Bueno, la verdad es muy variado, gran parte son producidas en Ecuador, hay muchos cultivos importantes en Ecuador que mandan la parada a nivel mundial, y entonces lo que estamos tratando es de seguirles el paso de alguna manera, ahora también hay un cultivo en Holanda supremamente importante que se llama floricultura, son uno de los mayores productores vegetales del mundo, de Phalaenopsis, Invidium, ahora de Miltoniopsis y también de Oncidineas, entonces también ha habido muchas importaciones de allá, y de otros cultivos en Colombia que también se dedican a vender material vegetal para comerciales, que no son para cliente final, que son para cultivadores comerciales que compran masivamente. Mira, es que les quiero presentar, miren lo que es el cultivo, la gran calidad del cultivo que tiene aquí en Culto, esta planta llegó con este pseudovulvo, de este tamaño, y miren, en un solo crecimiento lo que creció, hombre Santiago, es que le estás hombre, de racquilina, que va a ser el abono que he hecho. Comida, comida, que es lo más importante, bueno, tratamos de ser lo más organizados posibles, de ser supremamente juiciosos con el plan de abono, lo seguimos a la perfección, entonces usamos el plan de abono de Alma del Bosque, lo complementamos con otras cosas, tratamos de hacer lo mejor posible, de ser muy organizados, porque entre más comida se les eche, mejor van a florecer, más rápido se van a vender, y los clientes van a quedar más contentos. Esto es una locura, mostrame esa Miltoniopsis, mire esta Miltoniopsis, lo mismo, es una planta que empezó muy chiquita, y hoy es una planta que tiene un crecimiento, dos crecimientos, tres crecimientos, donde puede llegar a tener a la vez, unas dos, tres o cuatro inflorescencias, o ramas florales, mire la calidad de culto, las plantas que está produciendo, y que vamos a ver en el stand comercial de Alma del Bosque, de culto, una belleza de plantas, como esta que tenemos aquí, que les estoy mostrando. Acerca la santi, para que la gente vea la flor. Bueno Daniel, si te soy sincero, las Miltoniopsis, son el punto débil, de culto orquídeas, pues en términos de, lo que más me gusta, personalmente, es algo por lo que me he querido enfocar demasiado, ahora vienen este año, muchos cruces nuevos, híbridos producidos por nosotros, hemos tratado de seleccionar los mejores cruces, de las mejores plantas que tenemos, en este momento en Miltoniopsis, hay alrededor de 2.000 plantas, y pues ojalá fueran muchísimas más, la verdad es que uno, como cultivador comercial, se tiene que enfocar en las cosas que se le dan bien, y hemos encontrado el punto ideal para estas plantas, el clima ideal, el medio de siembra ideal, y es que creo que estamos produciendo, pues unas plantas de excelente calidad, y que nos, además de las exposiciones, nos está yendo muy bien, obviamente aprendimos del, del maestro, el maestro de las Miltoniopsis, entonces pues, tratando de seguir el camino. Mire estas flores, orquí, orquí, eh, Miltoniopsis amarillas, mire estas máscaras, en la amarilla en Miltoniopsis, es más raro que leche de araña, y vea la belleza de, de Miltoniopsis amarillas, que está sacando culto, el cual no se lo pierdan, vayan rápido, vayan al estar rápido, a buscar estas bellezas de plantas, porque sé que son tan buenas, que se van a agotar rápidamente. Mostrarte las otras amarillas, mire que son todos máscaras diferentes. Sensacional. Vea estas otras dos diferentes, mire esto, mire esto, campeón. Santi, ¿qué precio tienen esas plantas? Bueno, las plantas del precio, depende del tamaño de, de materia, de la Miltoniopsis, las plantas en materia, de 10 para adelante, tienen un valor de 70 mil pesos, y después viene la matera número 8, que ahí tienen un valor de 60 mil pesos, y pues más pequeñas no comercializamos, queremos que sean plantas que estén establecidas, que no tener pues inconvenientes con los clientes, y la idea es que queden pues contentos siempre que compren una planta. mire estas máscaras, Santi, qué espectáculo, de plantas, mire qué, qué odas tan impresionantes, qué calidad, de motivos y diseño. Hombre, Santi, qué bueno, mire, mire, no me quiero despedir, hombre, porque es que aquí estamos mostrando algunas cosas, mire esta comparetea, especiosa, que va a llevar, cuántas plantas de estas por ahí. Pues la idea es llevar alrededor de 15 plantas de esas, también vamos a tener comparetea, macro plecto, que es otra variante colombiana, que también vienen todas en botón, y miniaturas también vamos a tener muchísimas, es otro de nuestros grandes focos, vamos a contar con una reja llena de miniaturas para la venta, entonces hay para todos los gustos. Listo, no Santi, me parece muy bien ver, dónde te pueden ubicar, qué dirección tenés, Bueno, tenemos página web que se llama cultoorquidias.com, también tenemos instagram culto.orquidias, y ahí se los puede dirigir al whatsapp, a todos los canales pues para contactarnos. No se lo pierdan, los esperamos en Casa Flora, 8, 9 y 10, se abre desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, música en vivo, permanente, vinito, cerveza artesanal, todo esto es un lugar que va a ser mágico, sensacional, en un lugar nuevo, con instalaciones puesta a punto, impresionantes, ayer las estuve visitando, quedé feliz con el sitio, entonces los esperamos por allá, con toda su familia, ya que la entrada es gratis, y sé que es para pasar un día bien especial, visitando la feria, de Alma del Bosque, y todos esos estudiantes, los esperamos por allá. Y para que aprovechen y compren los regalos de Navidad, a cultoorquidias, y a todos los otros artesanos y cultivadores que van a estar allá. Los esperamos, chao.